Me gustaría agradecer al Secretariado por darme la oportunidad de hablar con ustedes sobre la conferencia de cambio climático que se encuentra en Cancún, México, en el final de este año. Opiniones sobre lo que podemos lograr en Cancún son diversas, pero todos, sin excepción, reconocen que el desafío que enfrentamos debido a la cambio climático no permite más detalles. Cancún presenta a todos nosotros con la oportunidad de tomar las decisiones aplicables, aquellas que pondrán el mundo en un camino de desarrollo sostenible. Creo que podemos y debemos resolver problemas globales con acción multilateral. Soy un fuerte apoyo del sistema Unido de la Unión, una forma de abordar las acciones internacionales en las que todos los países son participantes activos. Hoy, debemos demostrar que el sistema que hemos creado está en cuanto a este desafío que enfrentamos, y confío que lo tendremos. En nuestro mundo interconectado, cada una de las acciones de confianza se conecta juntos. La crisis económica reciente global ha nos recordado de esto. Estas son momentos económicos difíciles para muchos países. Pero los tiempos estén más adelante si continuamos a detener las decisiones necesarias necesarias. La acción es esencial si estemos a lograr en construir más equitables y inferior sociedades. México, como muchos otros países, está expuesto al impacto del cambio climático. En el año 2005, sufrimimos la peor huracán de todo el mundo. Y en el año 2010, una peor imprecedente ha producido la peor flotación en la historia de México. En el nombre del progreso, la humanidad ha hecho grandes avances en la industrialización y la globalización. Hemos pensado, y continuamos a buscar, un mundo mejor para nuestros hijos. Un mundo basado en paz, el comercio, el desarrollo económico, la promoción de la salud y la erradición de la pobreza. Lamentablemente, el cambio climático posee un riesgo a todos estos objetivos. Por la primera vez en muchas generaciones, existe la posibilidad de que nuestros hijos vivan en momentos más difíciles que nuestros mismos. Los desafíos posados por el cambio climático, por ejemplo, son grandes oportunidades para el crecimiento y el cambio. Por ejemplo, nuevos mercados globales en energías renovables y tecnologías innovadoras. Lamentable hogar y transporte para nuestros ciudadanos. Lamentable polución, menos enfermedades respiratorias y una mejor calidad de vida. Lamentable energías, más previsibles y más metodos de uso de nuestras tierras, flores y agua. Estos podrían ser reales avances, reales progresos. No esperamos resolver todos los desafíos en Cancún. Sin embargo, basado en los pasos tomados por el proceso de negociación, podemos alcanzar soluciones que puedan ser implementadas inmediatamente. En Cancún, podemos fortalecer nuestras actividades de mitigación según nuestras responsabilidades comunes, pero diferenciadas, y nuestras capacidades respectivas respectivas en los parámetros de transparencia. Fortalecer nuestras adaptaciones en las tecnologías, para que los países desarrollados puedan construir sus capacidades para enfrentar el cambio climático y continuar a mirar las necesidades de las poblaciones. Adoptar una arquitectura financiera más sólida, que nos permite generar y generar recursos para acción climática efectiva, tanto para mitigación y adaptación. Crear un enfoque institucional para garantizar la preservación forestal y la reforestación con todos los beneficios que proporcionan a las sociedades. Workar en un enfoque de cooperación internacional que ayuda a generar o fortalecer la capacidad de todos los países, especialmente los más vulnerables para tomar la acción necesaria para manejar el cambio climático. Con el trabajo en esas áreas, podemos lograr avances significativas en Cancún. Creo que, juntos, podemos construir la confianza de nuestros gobiernos en el sistema multilateral. También podemos recuperar la confianza de nuestros pueblos, quienes no pueden entender por qué no hemos podido que no hemos podido enfrentar a la humanidad. Y la historia no nos juge también. En Cancún, tenemos la oportunidad de acceder a las medidas concretas para fortalecer la implementación de la Convención de Framework y el protocolo de Kyoto, asegurando la continuidad del régimen y sus principales principales. Los desafíos en adelante son muchos. En el trabajo juntos, vamos a lograr un suceso. Muchas gracias.